Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, bueno vamos a ver problemas resueltos a través de ecuaciones exponenciales, que podemos hallar su solución a partir del conocimiento del logaritmo, porque ¿qué pasa? Suponete que tu incógnita es como exponente, a ver, qué sé yo, y igual a a por x, ¿no? Entonces claro, ¿cómo despejar la x de acá? Aplicar logaritmo en ambos miembros, si yo aplico logaritmo en este miembro, en este miembro me va a quedar así, logaritmo, habrá que ver en qué base, igual a logaritmo en la misma base, por supuesto, ahí ya no discutimos nada, los dos logaritmos tienen la misma base, pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés el logaritmo de un argumento elevado a un exponente, el exponente puede salir afuera del logaritmo multiplicando, es una propiedad del logaritmo, entonces te va a quedar logaritmo logaritmo de y igual a, acá nos quedaría x por logaritmo de a, y ahora basta con pasar el logaritmo de a dividiendo para poder hallar el valor de x, bueno, esto habrá que ver en qué base, ahí yo lo escribí como si fuera base 10, si no le puse nada, como si fuera base decimal. ¿Qué pasa gente linda? Si la base del exponente es el número e, bueno, resulta que, claro, el número e no es cualquier cosa, es la base del logaritmo natural, ¿viste que el logaritmo da como resultado a qué exponente elevar la base para que dé el argumento? Bueno, si vos tenés el logaritmo natural, tenés, a ver que lo escribo, si yo tengo logaritmo en la base e del número e, esto lo llamamos logaritmo natural de e, directamente, no ponemos este, no decimos la base, el logaritmo natural es el logaritmo en base e. ¿Y cómo se resuelve el logaritmo? Hay que buscar a qué exponente elevar la base para que dé el argumento, claro, como la base es e, vos sabés qué exponente la vas a elevar para que dé e a la 1, y el logaritmo natural de e, siempre, 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 el logaritmo natural de e te va a dar 1. Bueno, listo, aclarado esto, cómo podés despejar una incógnita cuando es exponente, y si te aparece como base el número e, lo tendremos que hacer a través del logaritmo natural que está en la calculadora. Bueno, a ver, hagamos un pequeño problema, ¿no? Esta es la modelización de una herida que se va curando con el transcurso de los días, ¿eh? El área de la herida es el área inicial, el área que tiene el momento de iniciarse la herida, por ir a la menos 0,35t, donde t es la cantidad de días transcurridos. Bueno, el área inicial, inicialmente, la herida es de un centímetro cuadrado. Yo quiero saber cuántos días deben transcurrir para que el área sea la mitad de la inicial, la mitad de la inicial. Entonces, yo, mirá el razonamiento que hago. Digo, el área de una herida es el área inicial, si vos querés un centímetro cuadrado, qué sé yo, por e, a la menos 0,35t. Porque ni siquiera hace falta conocer el área inicial en estos problemas, ¿no? En este tipo de problemas. Porque dice que a sea la mitad de la inicial, o sea que yo quiero que el área sea la mitad de a sub cero, ¿ves? a sub cero dividido 2. Entonces, claro, primero lo que hago es pasar a sub cero dividiendo. Queda a sub cero dividido 2, y a sub cero que pase dividiendo, y ahí me queda e a la menos 0,35t, donde t es la cantidad de días. Bueno, acá por supuesto que a sub cero con a sub cero simplifica, y acá te va a quedar un medio o 0,5, más fácil de poner, ¿no? 0,5 igual a e a la menos 0,35t. Gente, ¿viste que el área inicial era un centímetro cuadrado? Vos pudiste haber puesto acá la mitad de un centímetro cuadrado, 0,5. De todas maneras, este pasaba dividiendo y 0,5 dividido 1 te hubiera dado 0,5. Es lo mismo, ¿eh? Ahora te lo hago si querés en el otro punto, lo hago reemplazando los valores de a sub cero, aunque no hace falta. Bueno, ahora sí, apliquemos logaritmos. ¿Qué logaritmos vamos a aplicar? Vamos a aplicar el logaritmo natural. Logaritmo natural de 0,5 va a ser igual al logaritmo natural de e a la menos 0,35 por t, donde t es la cantidad de días. Bueno, ¿qué dijimos? Que en el logaritmo el exponente pasa multiplicando fuera del logaritmo, nos queda logaritmo natural de 0,5 igual a menos 0,35 por t, logaritmo natural de e. Ahí quedó, fíjate, el exponente multiplicando al logaritmo. Pero el logaritmo natural de e es 1, así que este valor va a dar 1, ¿eh? Pasemos 0,35 dividiendo, nos queda logaritmo natural de 0,5 dividido menos 0,35 y esto nos va a dar la cantidad de días aproximadamente para los que la vida sea la mitad. Bueno, a ver, logaritmo natural, está la calculadora, ln la tecla, de 0,5, eso da un número negativo, lo divido por menos 0,35 y esto me da 1,98, ¿eh? 1,98. O sea que yo puedo afirmar que a partir del segundo día la herida va a tener la mitad, 1,98 prácticamente dos días, ¿eh? La herida va a tener la mitad de su área. Bueno, ahora también he dicho que vamos a repetir lo mismo, pero vamos a poner los valores, ¿eh? Bueno, a ver, el área inicial, el área inicial, vamos poniendo la fórmula, yo creo ahora que la herida sea del 10% de la inicial, ¿no? Entonces, claro, la inicial es un centímetro cuadrado, ¿no? Por e a la menos 0,35 por t. Y el área, que sea el 10% del inicial, o sea, el inicial, un centímetro cuadrado, el 10% es por 10 dividido 100, ¿verdad? Bueno, como sea, un centímetro cuadrado pasa dividiendo. Esto lo podemos, por eso te decía, o sea, podés o no usar el valor inicial en este tipo de ejercicio que estoy haciendo, ¿no? Ahora lo estoy usando como lo pude haber usado antes, poniendo acá 1 y acá en la mitad de 1, 0,5. Pasaba el 1 dividiendo, igual te quedaba 0,5. Bueno, acá que pasa el 1 centímetro cuadrado dividiendo, nos queda 10 dividido 100. Bueno, 10 dividido 100 es 0 se va con 0, nos queda un décimo, 0,1. Bien, 0,1, este 1 centímetro cuadrado pasa dividiendo y se simplifica con un centímetro cuadrado, es igual a E a la menos 0,35 t. Bien, vayamos al logaritmo. Nos va a quedar entonces, logaritmo natural de 0,1, aplicamos logaritmo natural. ¿Por qué aplico logaritmo natural? Porque está como base el número E. Si no, si tuviera como base, qué sé yo, el número 2, usaría logaritmo en base 2 y si tuviese como, este, ningún número conocido, usaría logaritmo natural, logaritmo decimal, digo, que está en la calculadora, ¿eh? Exactamente lo mismo. Bueno, el exponente, menos 0,35 por t logaritmo natural de E. Ahí apliqué ya directamente el logaritmo natural en esta expresión, donde queda el exponente multiplicando el logaritmo natural de la base. Logaritmo natural de E, por supuesto que es 1, así que acá nos queda el logaritmo natural de 0,1 dividido menos 0,35. Y esta es la cantidad de días aproximadamente, vamos a ver cuánto tiene que transcurrir, es logaritmo natural de 0,1 dividido menos 0,35. Y esto me da 6,58. O sea que podés decir que aproximadamente tiene que transcurrir 7 días, ¿eh? O 6 días y medio, un poquito más de 6 días y medio, o 7 días para que la herida sea el 10% del inicial. Y si no, el valor exacto, ¿no? Cuando pasaron 6,58 días, la herida tiene un tamaño en área del 10% del inicial. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. De todas maneras, dentro del canal listado de reproducción funciones exponenciales tenés cientos de ejemplos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.